Atención personal Atención Gente de los caseríos Aquí va mi guaguanco Antes de que son los míos La, 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 la Arriba luchadores Combatiendo la pobreza Valentía no da escondro Tiempo ha llegado ya Que nadie lo vuelva a mirar Oígalo bien, oígalo bien Por encima del hombro La, 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 la La, 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 la La, 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 la Atención Personal, atención, gente de los caseríos Aquí va mi guaguancón, papeles que son los míos Pues mira para ver el primer caserío Papeles que son los míos Nemesio Canales tiene la llave Papeles que son los míos En puerta de tierra del amor mío Papeles que son los míos ¿Cuándo harán el suyo a los de Tokio? Papeles que son los míos En López y Caldo ya no hay mucho lío Papeles que son los míos Pa' tomar calentos y caseríos Sabrosos Agüita de color Papeles que son los míos Papeles que son los míos Pa' que bailen todos los caseritos Pa' que bailen todos los caseritos Pero más respeto con ellos que son los míos Pa' los proyectos de Nueva York Pa' allá en San José donde está mi tío Pa' la gente de Ponce en los caseritos Pa' los maní y el bambi en Sabana abajo Pa' ustedes me son los míos Por el torre de la casa aquí bienvenido Pa' ustedes me son los míos Y se fue Pa' ustedes me son los míos Pa' ustedes me son los míos Pa' ustedes me son los míos